Un gran sin sabor decó en muchos sectores, especialmente en el periodismo colombiano, la forma como seis ministros dejaron plantados a los representantes de la Cámara que los citaron para realizar un debate en torno a la libertad de prensa. La reunión inclusive había sido aplazada debido a que los citados argumentaron que estaban atendiendo la emergencia de San Andrés y Providencia. Sin embargo, al nuevo llamado respondieron que estaban muy ocupados y decidieron mandar a sus subalternos. Razón tienen los comunicadores que aseguran que solo los buscan cuando los necesitan y que este tema, a pesar de ser tan importante para el país, poco o nada les interesa a los altos funcionarios después de que los eligen. Una prueba de fuego y una responsabilidad muy grande con la ciudad y consigo mismo tendrá que afrontar el joven Fabián Oviedo a partir del primer día de enero cuando asuma la presidencia del Consejo de Bucaramanga. Y es claro que si desea proyectarse con éxito hacia un buen futuro político y profesional, tendrá que enfrentar situaciones muy difíciles y anómalas durante su periodo. Para comenzar, se va a encontrar frente a dos grandes males. El primero, el saber que es una verdadera vergüenza lo que está sucediendo en su interior con los continuos enfrentamientos en plenas sesiones y a la luz de todo el mundo, y que lo van a obligar a programar un curso de cultura y buenos modales para empezar. El último episodio comentado en todos los medios ocurrió cuando el corporado Fernando El Chumi Castañeda, del Centro Democrático, trató de cerdos, populistas y payasos a algunos de sus compañeros, sin importarle que la sesión virtual estaba siendo vista a través de las redes por muchos ciudadanos. Y agréguenle las respuestas y el lío que se armó, algo que no se ve ni siquiera en una plaza de mercado. Y un segundo tema que deberá enfrentar de inmediato el joven presidente es el de las denuncias sobre una presunta feria de contratos que se estaría presentando en la personería y otras oficinas del municipio, en una puja por la repartición de puestos, cuando ni siquiera se ha nombrado el titular de esa oficina. El caso ya ha sido divulgado en los medios, pero es necesario que quienes se sienten afectados o conocen a fondo la situación lo digan públicamente, porque de lo contrario, todo se queda en especulaciones. Que digan cuáles son los funcionarios o concejales que estarían feriando puestos y que aclaren quién es la mujer a la que acusan de manejar ese proceso y que algunos vinculan con uno de los corporados. Las avispitas estarán prontas a escuchar las quejas, pero no a defender causas que se manejen como chismes o simples habladurías. Muy merecida la condecoración que le otorgó el Congreso de la República a la docente de la Universidad Industrial de Santander, Elena Taschenko, en reconocimiento a su excelsa labor científica, investigativa y educativa en beneficio del país y del mundo. Lo que sorprende es que haya sido un senador antioqueño, Darío Acudelo, quien propuso el homenaje y no un congresista santandereano, teniendo en cuenta que la profesional de origen ruso ha estado vinculada al departamento desde hace más de 30 años y su labor se ha desarrollado en el seno del principal claustro universitario de la región. Bien que se merece, doña Elena, un homenaje con más sabor a la tierra que la ha acogido. Qué agradable escuchar a los cultivadores de papa de la región celebrar el éxito de la jornada que se cumplió el pasado domingo en Bucaramanga, convocada con el atractivo nombre de Papatón. El éxito fue tal que los campesinos vendieron todo el producto que trajeron, con lo que se demostró que cuando se prescinde de intermediarios y se lleva directamente del productor al consumidor, el resultado es altamente favorable para unos y otros. Con esta demostración de que los bubangueses son buenas papas, quedó abierta la posibilidad de que con este y otros productos de la carasta familiar se puedan institucionalizar los llamados mercadillos campesinos, evitando que los alimentos de mayor consumo tengan que pasar por las centrales de abastos o los grandes comercios que los encarecen y en muchos casos, en todo ese paseo, hacen que desmejore su calidad. En síntesis, la Papatón fue una solución para los campesinos en crisis y una oportunidad para los hogares de poder adquirir los productos a precios razonables.